En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En el país, solo el 2.4% de los alumnos ingresan a carreras científica-técnicas y para elevar este número está trabajando el programa Adopte un Talento, comentó el doctor Alejandro Frank-Joel Flich del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Demandos la equidad, la equidad, que todos tengan la oportunidad y la excelencia. Muchas veces al pedir equidad terminamos con excelencia y muchas veces cuando pedimos con excelencia tenemos una ventaja. Durante su participación en el simposio Aptitudes Sobresalientes y Talentos, el ponente dijo que el 20.8% de la población de 20 a 24 años está estudiando el nivel superior, sin embargo solo hay un investigador por cada 10.000 mexicanos, de ahí el proyecto que está impulsando Pauta. Es una gran red en educación básica y en educación media superior. Resaltó la necesidad de apoyar a la población infantil para el desarrollo de las potencialidades en diversas áreas, al precisar que Pauta ha detectado 200 niños con talentos para las ciencias. Sí, bueno, Pauta es una alianza entre investigadores, científicos, académicos, maestros de educación básica y media superior, los padres de familia, para fomentar el desarrollo del talento en los niños. El investigador explicó que Adopte un Talento se orienta a brindar apoyo desde el ámbito educativo, en ciencias y matemáticas e impulsar la enseñanza y aprendizaje, asimismo a dar apoyo a estudiantes de diferentes clases sociales y etnias, en particular a aquellos que posean interés y talento especial. Y aquí en Michoacán esto se ha estado haciendo ya por varios años, por varios años, y ha trabajado con cientos de maestros normalistas, con miles de niños que se han beneficiado con esas actividades, sin embargo todavía no cuentan con un apoyo oficial, empieza a tenerlo. Al respecto detalló que en Michoacán Pauta realiza acciones en 10 escuelas de educación básica, atiende a 80 maestros de primaria y secundaria a través de talleres científicos con la metodología basada en el aprendizaje, por descubrimiento para la ciencia y las matemáticas. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV.